Uber es una compañía de servicio de transportación que nació en marzo del año 2009 y tiene su base en San Francisco, California. La compañía lanzó una aplicación móvil para teléfonos inteligentes que sirve para conectar a pasajeros con choferes. Los clientes, al descargar la aplicación gratuita, solicitan vehículos, los reservan y los rastrean a través de un sistema de navegación GPS. Omar, 4 minutos, Toyota R4, ¿verdad? Hola, Omar. No, no creo. No creo siempre. No, no creo. Um, Newberry Street at the beginning, um, right near like the Arlington Tea Station. Let's see. Put Georgetown Cupcake, Steven, in the, in the address. Oh, Georgetown Cupcake. I'm David. Okay. Okay. Why is that out? Oh, okay. I have no idea. So, how, do we like Omar? Yeah. Give me five stars. Oh, okay. I have no idea. So, how, do we like Omar? Yeah. Give me five stars. Take me.